Algo bueno o malo de hoy de diciembre o bueno de la temporada de frío es que comienzan a sacar colores muy bellos las plantas como esta, otras como esta que no dan buena trampa en todo el año ya comienzan a sacar sus trampas bien, algunas no todas en el caso de esta es así, siempre todo el año da trampas feas entra a diciembre y ya da trampas bonitas es genético, puede ser, llega a pasar que sea genético pero al 100% no lo sé también la Tarnock, su cambio de color de ser trampa blanca con un poquito de rojo cambia a naranja, una cosa muy impresionante bueno algo que me gusta a mi mucho de las Tarnock es eso que cambian de color y cambian muy fuerte el color o sea, son muy diferentes las flavas ya acabaron aquí hay otra flava igual ya ya está dando las gracias y si prácticamente van acabándose las plantas pero una vez que pasa diciembre comenzamos con lo bonito que son las las flores poder hacer híbridos, cruzar entre otras cosas ¿no? que también nos gusta mucho otras les digo agarran unas tonalidades rojo sangre bellísimo que guau, como impresionan sus colores la verdad entonces tienen que saber más o menos que plantas tienen para saber cuándo y y cómo van a ir cambiando yo les puedo dar aquí algo rápido las todas las leucófilas en diciembre eso temporada buena es cuando la mayoría sacamos a vender plantas leucos porque es cuando agarran unos colores unas tonalidades muy impresionantes es un híbrido de leuco a ver vamos a ver qué es y 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 Su Máximo potencia Y pues prácticamente Así es como Revisamos que se queda en el invernadero Y que no Una muy bonita es la Esta aerolata Que es un cruce de leucófila con la lata Igual hay diferentes variedades Diferentes colores Muchos tonalidades No nada más se queden con una sola Especia o un solo híbrido Hay miles de híbridos Ya hay mucho cruce Entonces por qué nada más quedarse con uno Hay que saber también Admirar a los demás Cuando sacan buenas cosas Como ahorita yo Hace un tiempo le compré a un compañero Esta pequeña de acá Voy a pasarla para acá Esta HCW clone F Por Saurus O huracán guay Por Saurus O sea vean la tonalidad Una preciosura de trampa Muy bella Y lo que les decía O sea esta es la temporada De las leucófilas No hay más que decir Más que enseñarles Todo lo bello de las leucos ¿No? O sea Todo esto es de leuco Y comienzan a sacar trampas Comienzan a verse más grandes Comienzan a agarrar mejores tonalidades Y más Y más ¿No? O sea prácticamente Esta es su temporada buena De las leucos Para que saquen su mayor potencial Ya cuando son adultas Cuando son pequeñas Todas las plantas Se parecen Todas Todas No hay excepción Algunas ya En A los dos años Ya comienzan a verse En las flavas Eso si me ha pasado En los dos años Ya sabes Que es Como en el caso De esta enanita Luego luego se ve La rubeli Esta es una rubeli Por Ornata Black veins Y salió Rubeli Pero con Un poquito más de venosidad Que una rubeli normal Que eso igual también Es muy bonito Encontrar eso En las plantas Ya que al ser un poco raro De demostrar sus Venosidad La rubeli normal Pues es una coloración Que no encontrarías ¿No? Lo que le digo O sea Todas se parecen Esta es una Reptilian Rose Por Purple lips Por Ornata Este es un cruce Muy bueno Es el Cruce Ahora si que es mi cruce Favorito de este año Es este y otro Que tengo En el otro lado Pero Esta ya está Chaparró Había dado una trampa Un poquito más alta Pero ya está chaparrando Yo creo que ya van a entrar En invernación Todas estas fueron Los semilleros De este año Estos ya fueron Semilleros hechos aquí Estos tres Estos de acá No lo puedo abrir Pero A ver si puede ver Por aquí Ahí se ve la trampa Más grande Les digo Esto Esto ya fue Esto Este Estos tres Ya fueron Hechos aquí Muy pronto Les estaré enseñando También Todo esto Si ya fueron Pedidos Otros de Estados Unidos Otros de unos amigos Y así Hemos estado Comprando semilleras Este es de este año Ah no Este es del 22 Del año pasado Y vea Este es de Chelsony Por Royal Red Igual Están saliendo Unas coloraciones Interesantes Posiblemente Salga Este Una Chelsony Más grande Por la forma Que traen Y así Pero pues Si hay Hay buena cantidad De plantas Semilleras Que estamos esperando Hay una Que ahorita No he estado viendo Que la tengo que buscar Que fue el primer Primer cruce Que hicimos Ya aquí Hecho en el invernadero Pero No No lo hallo Debe de estar Si Porque Yo lo trasplanté Para Quitarle lo de la plaga Recuerden que tuvimos Plaga Entonces por esto Se ven así Porque literal Tuvimos que pelarla Completamente Todas las plantas Y pues Se tuvo que Echar insecticidas Y pues Eso también Lastima mucho A las plantas Aquí tenemos También flores De De esta temporada Que no Quien sabe Si se dieron Para comenzar Por lo de la Plaga Y por Todo el químico Que se usó Espero que si Se den Algunos híbridos Que alcance a hacer Yo Antes de De echar Todo eso Y si no Pues ya Ya nimos Pero espero que Si se hayan Podido rescatar Algunas Y si si Ya les estaré Enseñando Que Que híbridos Hicimos Bueno Sin más Que decir Los dejo Con Un pequeño Video Todavía extra De lo que hay En el invernadero Adiós Se me olvidó Decirles Que hay siempre Todo lo que está Aquí Es para Alba Para sacar Plantas Blancas Sin venas Todo esto Bueno La mayoría Porque si hay Otra que otra Que es Negra Negra Entonces Si aquí hay Un sutilo Rico Estas son Del año Pasado No no Son de este Año También Son Lea Wilker Son Por Saurus Por Kim Stray Así que vamos A ver Que tal Que tal Sale Es de iguales De este año Aj-01 Aj-01 Por Wilkerson Red Rocket Por Lecófila L53mk Por Lecófila Solid Y Está igual Vamos a ver Que sale De aquí Por lo que trae Ya son Semilleras Muy cargadas Y Y Y Esperemos Que si Den el potencial Que deben De dar Algo triste Que yo Bueno Que yo veo Triste Es que Ustedes ven Acá Acá Como arriba De 10 Plantas Pero Entra El invierno Y Mínimo Se muere El 20 Al 30 Por Ciento Y lo Podemos Ver Con el De acá Con este Igual Eran 10 Plantas Despertaron 4 Una Ya se Murió Otra La tengo Acá Separada Pero Se ve La muerte Que hubo Aquí De Casi El 60 70% De muerte No Por eso Yo Es raro Que venda Los semilleros Pero cuando No me gusta Algunos semilleros Como compro Por Por Varios cruces Pues Luego Me traen Semillas Que no busco Entonces Esas son las Que llego A vender Y Hay otras Que si Se buscan Como Aquí Hicimos El cruce Nosotros Este Que es 24 Del junio Por Alata Y Estas son Dos flores 24 De junio Por Alata Y Esta Que es Por Micheliana Flor Dos La flor Es Esta Y Esta Es La flor Uno Y Como Los Identificas El crecimiento La flor Uno Creció Primero La flor Dos Apenas Salió Igual Aquí Flor Uno Flor Dos ¿Cuál Es la flor Dos Es Esta La Chica Esta Es la flor Dos Esta Es la flor Uno Igual Hay que revisar Cuando va a estar Lista Esta Porque si Es un Mega Muchosote De semillas Y es que da Recuerden No siempre Porque vean Inflada La La Cápsula Les va a dar Semillas Y eso Me ha pasado Muchas veces Así que Sin más que decir Nos vemos En un próximo Video Adiós